La próxima, ¿vos sos formoseña? Yo soy formoseña, nacida en el Chaco, pero criada en Formosa, igual mi familia es formoseña desde siempre y viví siempre en Formosa igual. Pero bueno, si tengo que ir al documento, pero una cuestión circunstancial, nací en Resistencia, porque mis papás estaban estudiando allá. Y después cuando se recibieron, volví y me crié siempre en Formosa. ¿No te ibas a casar? ¿Vos no estabas allá para acá? Me iba a casar. No nos casamos. Con Gutiérrez, ¿no? Realmente terminé soltera, ahora sigo con capacidad Nubilis. Es como su cundúme. Viste como su cundúme en la secundúme. La próxima canción, Nubilis, Nubilis. A mí me gusta más el Chequendengue, más que... Chequendengue, a ver. Opto por el Chequendengue. ¿Y qué pasó, Alejandra? Y creo que también, a ver, hubo desencuentros, el amor se termina. Jugador de fútbol, no, buen jugador. Sí, jugador vino acá. El año pasado estuvo, estuvo, estuvo. Se desgasta la relación, se fue como agotando todo y fue más sano separarnos que seguir tratando de remar en algo que ya no iba más. Ya teníamos el salón, todo, ya estábamos... No llegamos a tanto. Cada vez como que arrancaba a organizar, era como, me están volviendo loca. De verdad que había como una cosa que los dos somos muy... Éramos súper relajados, él también es relajado. Él había tenido un problema de salud, ¿no? Sí. Él lo superó. Estuvo, lo superó, sí, 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 sí. Y también, la verdad que... Y vos lo acompañaste mucho. Sí, la verdad que una situación donde estuvo... En Inglaterra, ¿dónde jugaba él? Jugaba en Inglaterra. En Inglaterra, sí, sí, sí. Y después, bueno, ya hace varios años que está acá y, bueno, pasa siempre. Empieza la relación a distancia, todo divino. Después, cuando empezás a convivir, te empezás a conocer de verdad. Y ahí ves si funciona o no. Creo que también eso hizo que sigamos... Que no formalizaron. Claro. Viste, Pampita, que... Bueno, mi mamá me dice. Dos meses de noviazgo y se casa. Sí. Yo estuve el otro día en la fiesta esta de la moda que entregaron los martintierros de la moda. Sí, ya ganó. Sí, ganó. Sí, ganó. Estaba espectacular ese día. Espectacular. El vestido divino. Sí, le pregunté. Digo, Carolina, dos meses de noviazgo. Y sí, me enamoré. Mirá vos. ¿Alguien tiene la clave? No, uno piensa más tiempo, viste, para conocerse más, para ver qué clase de persona es. No sé si no venía de antes ya la relación. ¿Alguien le dijo? Está la sensación de cuando hay algo ahí sospechado. Mi mamá me dice. ¿Cómo puede ser que Pampita tan rápido tenga novia y vos no conseguís nada? Aprovecho y le mando un beso a mi mamá y a mi abuela Lila que te ve. Es mía Pampita también. ¿Cómo puede ser? Sí, claro. Marina tiene la clave de cómo es. Sí, no la puedo develar. La del cajero. ¿Cuál es la clave? No, yo estoy más sola. ¿Te puedo sumar a mi grupo? Yo tengo un grupo. Dale, a ver, contame. Justo dio la casualidad que yo me separo y otras amigas también, medio de mí misma, no sé, se separan. Es contagioso. Es circunstancial. Sí, sí, sí. Y armamos un grupo de solteras para salir y vamos captando gente en el camino. Bueno, me llevo el grupo. Todas las recién separadas de las solteras y las vamos invitando para tener planes. Hacemos pijamas para...